Buenas, ¿qué tal? Espero que estén listos para otro video de lleno de buenas vibras y con muy poca barba. Otra vez me afeité mal y bueno, tuve que emparejar cortando. Después se empareja en una semana, ¿no? Tan grave, es solo una barba. Hoy vamos a hablar de algo que no es mi barba, sino más bien la canción que hicieron los de Molotov con Woz. Me oye, llegué tarde a cubrir este single, pero bueno, no tengo un canal de actualidades. Es más, tengo dos canales de YouTube y bueno, hay que ir mechando los temas, pero bueno. Esto ahora está dentro de un disco, el cual no escuché y la verdad no planeo escuchar. Después en el transcurso de la reseña les voy a explicar por qué, pero bueno, si les interesa mi opinión al respecto y lo dejan en los comentarios, tal vez lo haga solo por las risas. Lo voy a hacer en este canal así más informal porque la verdad no creo que dé para mucho. Y ahora pasaré a explicar por qué. Mi miedo con el disco de Molotov es que todo se parezca a esta canción que hicieron con Woz, donde para empezar no tenemos una canción mala, no diría que es mala, podría escucharla, de hecho la escuché varias veces para hacer este video y no me desagrada, pero tampoco es una canción que tenga mucho para decir y ahora voy a entrar formalmente en la review. Es algo que es lo que cualquiera esperaría de una canción de Molotov. Si ustedes le pagan a alguien o le pagan a un sesionista y le dicen ¿Me componés una canción de Molotov o le dicen a la inteligencia artificial que anda componiendo canciones que haga una canción de Molotov va a hacer esto porque es la misma música que vienen haciendo hace años pero sin el componente novedoso que tuvo hace 30 años Molotov. Tenemos rock rap sobre los políticos que nos roban y no sé qué otra cosa más. Ahí es donde entra Woz en este asunto que me sorprende porque no sé por qué en Argentina siempre dicen que Woz hace trap y hay gente como diciendo la colaboración es menos esperada cuando Woz y Molotov hacen exactamente el mismo género musical. Lo que hace Woz no es trap, es rock rap, que es este rap que tiene instrumentos reales y tiene, bueno, como su nombre lo indica, muchos componentes del rock. Que si se fijan, históricamente es un género musical cuyos exponentes son raperos blancos como puede haber sido, no sé, Beastie Boys, para darles un ejemplo y bueno, también Molotov. Pero bueno, hicieron una canción y la verdad que me parece que tiene muchísimo sentido la colaboración de Woz que hace un buen trabajo como rapero. Algo que los de Molotov, o sea, en ese sentido no me parece que esté mal pero sí me parece que no es una canción innovadora ni pretende ser más que una canción dentro de un disco de Molotov con un título llamativo y con una colaboración llamativa porque la verdad si esta canción no tenía Woz, nadie estaba hablando en internet de la canción porque esta cosa de que un trapero ahora hace rock o no sé, la redención del trapero no sé, voy a poner la palabra trap en la miniatura o en el título, no sé cómo pero ya se me va a ocurrir y el video va a tener la palabra trap. O sea, si les sorprende esto es porque no escucharon mucho a Molotov o no escucharon mucho a Woz que los invito a recorrer ambas discografías si les interesó esta canción. Pero bueno, por ese lado musicalmente lo que viene haciendo Molotov, lo que sí no me gusta para nada y lo voy a resaltar es que el estribillo es muy aburrido, repiten Money in the Bank y creo que con algo ampliado y con el pitch bajado para que tenga ese efecto medio de DJ, no sé la verdad no aporta nada porque es un estribillo que si es recordable es por la cantidad de veces que repiten la palabra Money in the Bank, pero no tiene ninguna cualidad que lo haga específicamente pegadizo sino que basa su encanto en la repetición. Y después tenemos la letra, que para mí es lo peor de la canción. Que esto es un punto que mucha gente no supo entender en el video de Molotov. Ahí veo que pasa la cola de la gata. Me encanta cuando pasa así se ve solo la cola. No sé qué está haciendo. Quería irse y se fue. Bueno, no importa. Lo que mucha gente no entendió o tal vez me expliqué mal es que las letras de Molotov, incluso las letras viejas que hacían sobre política o estas canciones de protesta que supo hacer Molotov son muy poco específicas y eso en parte es bastante peligroso porque las puede cantar cualquier persona. O sea, para que se entienda, las puede cantar el grupo de ultraderecha más totalitario que exista así como también el hippie más trojo que se les ocurra o el más progre que se les ocurra porque son canciones con un enojo dirigido hacia la nada. Por eso van a encontrar referencias de nos roban, nos oprimen y ¿quién? Esa es la pregunta. ¿Quién los roba? ¿Quién los oprime? ¿Los políticos? ¿Quiénes son los políticos? ¿Qué tipo de políticos? ¿Qué partido político? Como que están en esa cosa de me voy a quejar pero me voy a quedar en el medio y la verdad es un peligro y más en esta época donde hay muchos grupos de ultraderecha apropiándose de canciones. Entonces, justo en esta época o justo en este momento histórico no está bueno no definirse. Entiendo que esto sirvió en los 90 porque había un enojo general hacia la clase política y por contexto uno se da cuenta a quién le están hablando o a quién le pueden estar hablando. De hecho, Molotov del pasado sí hace referencia a nombres propios como Jacobo, el que notaba Bobo Jacobo y nombran a un par de personas más de México que lamentablemente ahora no me acuerdo pero esta se pasa de genérica. Voy a leerles un par de fragmentos como acá ¿Quién se cree digno como para gobernarme? ¿Su puesto de gobierno? ¿Su puesto para robarme? Nuevamente con esa idea de que todos los políticos roban. Después tenemos a Wos que tampoco Wos aporta mucho a la situación. Me gusta que empiece diciendo ¿Qué sé yo, guacho? Dice ¿Qué sé yo, guacho? Solo veo que se ve jodida desde México, Argentina y toda la región latina. Después de lo de Wos, dice Los chamacos ven de droga porque no ven la salida. Me encanta. Ahí Wos multicultural. Y después tenemos el verso de Paco que nuevamente ¿Qué sé yo, güey? Solo sé que no es Senado como esos senadores, como esos diputados. ¿Qué senadores? ¿Qué diputados? ¿De qué partido? Todos, no sé. No lo aclaran y me parece que es necesario aclararlo en este contexto histórico y en realidad en todo contexto histórico. Pero bueno, ahora creo que estamos en un mundo bastante polarizado y la verdad que está bueno que los artistas tomen postura. Por lo menos por un lado y por el otro. Aunque no creo que haya dos lados súper bien delimitados. Pero bueno, creo que se entiende el concepto. Y si no se entiende, bueno. Lo siento. Esto es lo que soy. Pero qué sé yo. También se meten en esta cuestión de ponerse como la voz del pueblo cuando dice Solo sé que no es Senado y ellos son millonarios. A ver, no soy tarado y entiendo que está cantando desde la perspectiva de una persona en una situación de pobreza. Pero no sé con qué derecho se arrogan esto de ser voceros del pobre cuando son millonarios hace años. Lo cual no me parece que esté mal. Si ganaron plata haciendo música, lo felicito. Y parte de esa plata se las digo yéndolo a saber y comprando cosas por lo top. Porque sí, fue una banda que me gustó mucho en un momento y al día de canciones me siguen gustando. Pero lo que voy es que hace rato que no están en contacto con el pueblo. Son de esto de Ah, hace mucho que no es Senado. Es como, miren, me pongo al lado del trabajador que está cansado de esta clase política. Que es algo que no digo que ellos apoyen esta ideología. Pero es el mensaje de todo político de ultraderecha que dice venir a romper todo. Pero si ustedes leen un poco el currículum de ese político que viene a romper todo en realidad no viene a romper nada porque muchas veces asesoran a los políticos que están criticando a Molotov. Por eso, voy a reforzar este día una vez más para que se entienda y no queden dudas. Si hacen una canción tan poco específica puede ser cantada para cualquiera. Incluso se la puede apropiar la gente que está criticando a Molotov. Me causa gracia porque es como esas tarjetas genéricas de San Valentín que vienen con un espacio y como para que pongas el nombre de la persona que amas y listo. Eso para mí es las canciones de protesta de Molotov. Son canciones de protesta donde uno puede agarrar y cantársela al que se le cante. Y en parte puede estar bien pero qué sé yo. No sé si está bueno desde el punto de vista de un artista que haga algo tan poco específico que de nuevo pueda fomentar esas cosas que están criticando en la canción. Pero esa es mi reseña de la canción de Wazzy y Molotov. Musicalmente creo que está bien. No sé lo que volvería a escuchar porque si te van a escuchar a Molotov probablemente escuche canciones de las anteriores. Pero me parece una buena colaboración y si quieren una review aunque sea por las risas de este disco lo haré en este canal pero no creo que sea un disco muy divertido que digamos. Seguramente tiene esta onda y nada, va a ser un disco aceptable para fans de Molotov. Esa es mi impresión de momento. Tal vez cambie, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ahora se termina el video y nos estaremos viendo dentro de poco cuando saque otro video.